¿Te has preguntado alguna vez por qué tu colegio se llama Bertolt Brecht? Que el día de hoy te lo contaré. Bertolt Brecht era un dramaturgo además. Él como buen dramaturgo le gustaba escribir obras para teatros. Él luchaba contra las injusticias de la humanidad, las cuales relataba en sus obras teatrales para concientizar a la sociedad. Por ello Bertolt Brecht creía con firmeza que la educación hacia los niños y las niñas era la mejor herramienta para la transformación de la sociedad. Es por eso que nuestro colegio lleva su nombre. Porque en nuestro colegio, así como Bertolt Brecht, también creemos en que la educación integral que le damos a los niños y a las niñas es la mejor herramienta para la transformación de nuestra sociedad. Created using Paltoon.